Yo vengo desde aquí, desde el lado del puente. ¿Y hacia dónde se dirige? Voy al centro de la ciudad. ¿Y hasta dónde pretende caminar ahorita? Hasta donde yo encuentre carro. Jardines del Quintalba. ¿Y hasta dónde van? Tuxtla. ¿Hasta el centro? Sí. Gracias. No queda nada que caminar. Sí, ¿verdad? Otra vez, Tuxtla Gutiérrez se volvió un caos, luego de que habitantes de Simojovel bloquearan la vía Tuxtla-Chiapa de Corzo y otras en protesta por la falta de atención de las autoridades a una demanda de al menos 47 localidades. Son 12 años con eso. Ya estamos cansados. Ya nuestro camino es intransitable. Estamos olvidados en la marginación. Por eso nos vimos en la necesidad de venir aquí a Tuxtla Gutiérrez. Pedimos disculpas a la sociedad por las molestias. Pero no nos queda otro camino. Sentimos que no podemos ser escuchados de otra forma. Nuestro camino lo necesitamos. No estamos a título personal. No somos de ningún partido. La solicitud es añeja. Un camino rural que nadie ha atendido. Durante su administración, la expresidenta Viridiana Hernández nada pudo hacer. Ahora, su exesposo y actual presidente municipal, Gilberto Martínez, está igual. No les da soluciones. Lamentablemente, el presidente municipal se ha negado el apoyo hacia la mesa regional de 47 comunidades que comunica y beneficia a cuatro municipios. Este camino rural es de 12 kilómetros y medio que tiene salida al estado de Tabasco. Hasta el mediodía de este lunes, salvo la Guardia Nacional, ninguna otra autoridad había atendido a los manifestantes. En ningún motivo se han negado. ¿Ni un representante, nadie? Se han negado. Lamentablemente, nos coordinamos por la necesidad que tenemos de que ya el proyecto lo tenemos otra vez validado. Lo tenemos al 100% en comisión de caminos. Y ahora, ¿qué pasa? Como ya ven que ya iban a soltar el recurso de Hacienda del Estado, igual la solitud que se metió, vuelven a cambiar los personales, como dice ahí el profe, para hacerse la vista gorda y dejarnos otra vez sin el recurso de nuestro camino. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.